En mi casa y con mi grupo de amigos y sumo los compañeros de laburo ¿Cocinas vos? No, no, soy un cero ¿Quién te cocina en el cumpleaños? ¿Es un catering? Sí, tengo gente amiga que siempre algo manda, sí Y tengo un amigo que se llama Sergio Yo le digo si sí porque es tan voluntarioso que te dice si sí antes de que vos le pidas lo que necesitas Y él es gastronómico, entonces también me da una mano en los cumpleaños y qué sé yo Y me organiza Pero a mí me parece que la esencia es la misma Por supuesto se ha modificado mucho mi vida en cuanto a que salgas en una revista Que estemos acá haciendo una nota y que la gente te conozca en la calle Pero a mí en lo mío, en lo diario, no se ha modificado demasiado Sí estoy muy contento porque quería laburar de esto Y siento que llegué a un punto donde un día dije hasta acá está bien y estoy conforme Y después todo superó mis expectativas Entonces siento como que la tarea está más que cumplida La última porque ya te tenés que ir y te vamos a liberar ¿Te bancas la crítica? La crítica objetiva, sí Cuando hay mala intención me da un poco de pena porque digo pobre la persona que tiene tan mala vibra Pero la crítica constructiva la escucho todo el tiempo Una de las cosas que a través hablábamos con Gebel en Cuatro Cabezas Para los que no saben, Gebel es la persona más importante de la productora en Cuatro Cabezas Es que siempre destaca que yo nunca he dejado de escuchar Y me parece fundamental y como consejo para cualquiera que labure en este medio Escuchar la crítica cuando es constructiva Si te están marcando cosas que a lo mejor te pueden mejorar tu laburo Ahora cuando hay como comentarios mala leche Primero no me afectan porque la verdad tomo como de quien viene Sabias palabras una vez que me dijo Darín A quien adoro y me parece un genio en todo sentido Y por otro lado digo si es con mala vibra y si es que a lo mejor viste más proyectar La única pelea que te recuerda es con Andy que creo que se solucionó En realidad no hablaba puntualmente de él porque no es una persona que me interese demasiado Pero sí, siempre habla de mí, yo nunca respondo en realidad Y por eso digo, tendrás su problema, no lo sé, no lo conozco Siempre lo aclaro porque si vos me decís Bueno, con alguien tenés un problema porque compartiste algo, tuviste un problema de algo O no sé, o te cruzaste en algo personal, qué sé yo Pero no me refería puntualmente a él porque no lo tenía presente en este momento Pero me refería en general a la crítica, lo que vos me decías Me parece que cuando la crítica es constructiva Después a veces es tan obvio que es solamente mala vibra al pedo No te enganchas No Y estés bien Te invito a que te pares Prefiero en ese caso relajar Bueno, una sola, ¿querés uno más antes de irte? Te agradezco ¿Querés que mostremos la bolsita? No, mostrémosle a 24 horas Que lo vas a tuitear, ¿no? Perfecto Muchísimas gracias por haber venido, la verdad No, no nos vamos a ver el piquito Así que va a haber un día, la verdad Muchísimas gracias Gracias por tomarte tu tiempo, estuviste esperando Y yo te agradezco a vos por habernos regalado aquellos planos en CQC, tu chino, tu chino, tu chino Que ahora no sueltas porque tengo pollita, declaro en la sala Se sabe que está ahí, eso es lo que nos deja a todos muy tranquilos Gracias, tenés una gran carrera y la verdad que estás haciendo muy bien Gracias a vos y espero que te vaya muy bien con este programa también Que es lindo, vuelvo a repetir, es un muy lindo espacio y estás rodeado de linda gente aparte Muchísimas gracias y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con EA24 Que te gusta, el lado más humano de los famosos Chau, chau Todo gran hombre convive con un niño adentro Por eso cuando ideé el vaso Schweppes, pensé en un refrescante sabor de una Schweppes Pomelo Imaginé un touch de amargor y dulzura conviviendo en un mismo vaso Dicen que las convivencias son difíciles Hasta que encontrás a tu medio Pomelo Probá el perfecto Pomelo Schweppes ¿Por qué estás acá? Si nadie está enfermo Ah, porque la gripe se está extendiendo y los gérmenes están cada vez más fuertes Y quería venir antes de que te molesten ¿Y vas a mirar contra ellos? Yo no, pero esto sí nos puede ayudar Life Boy Sí, Life Boy Te protege contra 10 de las enfermedades causadas por gérmenes Incluso los más fuertes Life Boy Ricos Frescos Livianos Arte